Su origen es latino y viene de Esmeralda. El significado de este nombre es bella como la piedra preciosa del mismo nombre, aquella que tiene esperanza y la que irradia pureza. Las Esmeraldas son mujeres muy simpáticas y divertidas, soñadoras y agradables como compañía, tanto que siempre están rodeadas de buenos amigos. Las mujeres llamadas Esmeralda tienen una personalidad arrolladora, son intuitivas, comunicativas y con tendencia hacia las artes. Les gusta ser libres, odian las ataduras y anhelan cumplir los objetivos que se han imaginado. Tienen una energía desbordante, son astutas y carismáticas. En el amor, las mujeres con este nombre son cariñosas y enamoradizas. No son capaces de estar solas, sino que van de romance en romance hasta que encuentran a la persona con la que han soñado toda la vida, con la que formarán una familia sin dudarlo. Esmeralda no es un nombre ya demasiado común. Entre las famosas que lo llevan se encuentran la actriz Esmeralda Moya, la princesa María Esmeralda de Bélgica o Esmeralda Amada, hija mayor de los actores Ryan Gasling y Eva Méndez. Se hizo popular por el personaje fememino de la obra de Víctor Hugo Nuestra Señora de París, además de por la adaptación de Disney, El jorobado de Notre Dame. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días.